Hola, bienvenido a CreaTusApps. En esta ocasión te presentamos una nueva función que podrás incorporar en tus aplicaciones. Ahora puedes crear páginas con un diseño que imita los clásicos documentos de papel. La podrás emplear para presentar documentos que deseas que los usuarios de tus aplicaciones firmen, impriman o compartan, para formalizar acuerdos entre otras opciones. Como ves, el diseño es perfecto. Veamos a continuación cómo puedes editarla y agregarla a tus aplicaciones. Lo primero que debes hacer es acceder al panel de edición de tu aplicación. Ve a la sección Editar páginas. Cuando llegues, verás una sección similar a esta. Haz clic en el botón Más para agregar una nueva página o función. La siguiente pantalla te mostrará todas las funciones disponibles. Busca la función Documento o escríbela en el buscador. Cuando la tengas, márcala y haz clic en Siguiente. Escribe el nombre que deseas asignar a la nueva función. Aquí tienes un ejemplo. Cuando lo hayas terminado, haz clic en Siguiente. Te encuentras en el apartado de edición de la página. En este apartado debes introducir el contenido que deseas. Observa que el previsualizado de la izquierda te mostrará una vista previa de tu aplicación. Escoge la capa de elementos para esta edición. Haz clic sobre todo el contenido de la página para seleccionarlo. Cuando lo veas seleccionado dale otro clic para editarlo. Si lo haces bien se abrirá una nueva ventana, en forma de pop-up, para editar el contenido. El contenido se muestra en HTML, por lo que debes prestar atención a las etiquetas de ejemplo que hemos agregado para ti. Escribe tu propio texto. Cuando termines haz clic en el botón Aplicar. A continuación, haz clic en Guardar. Ahora podrás ver una vista previa del documento que has creado para tu aplicación. Como ves, es rápido y sencillo. Gracias por ver este video tutorial. Si necesitas ayuda, escríbenos o utiliza el chat de Creatus Apps. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!